Entrevistamos al sismólogo John Paul Ampuero, quien nos habló sobre la importancia que el terremoto de Japón tendrá sobre la comprensión y prevención de este tipo de desastres. Típicamente, terremotos que nosotros llamamos bien registrados son algunas decenas de sensores que lo han registrado. En este terremoto son varios miles de sensores que han registrado el terremoto. Vamos a alcanzar una fidelidad y una resolución en la imagen de lo que ocurrió en la falla, que es sin precedentes. Ahora, mi mensaje desde el punto de vista de la preparación, la prevención, es que tenemos que aceptar que vivimos en países con terremotos y vivir con eso como vive uno en una tierra de lluvias. Si sé que en mi país llueve, pues me compro un paraguas y lo tengo siempre a la mano. Si sé que vivo en un país de terremotos, tengo que seguir las pautas de preparación y no tenerle un pánico, miedo a lo que podría ocurrir, sino asimilarlo, aceptarlo e informarse sobre lo que es un terremoto realmente. Esto es Earth Sky en Español.